Ja ja ja, ay pa que me hacen frontear chicos, esto es otra más, secret family, music traffic y la mente siniestra. Entramos a la disco y todo el mundo mirando, las choris se alborotan cuando voy pasando, los haters comentando que estamos meneando, diamantes brillando de pie a cabezando. La beba quiere dos cachis, perfumao de Kripachi, cuatro hookers, la machi, la chapi para las cachis, los duro valo al pachi, modelos quieren charchi, los digues siempre cachis, la cubanachi me enganchi, y te a la maquinachi, de dos pisos la manchi, el rino, el jeco y el banchi, envidiosos yo los tachis, no manchi, que no llega pa ni por cachi, cachi, el botella es de champanchi, la vestí siempre está machi. Gucci, 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 Versace, Gucci, 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 Versace, Lumi, 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 grandes bien flachi, reloj pulsera en diamachi, bolsillos están llenachi, eso nunca fantamiachi. Yo sé que no es facchi, ver que somos del cachi, que no hay asigniurachi, aquí andamos todo bien facchi. Otra más de los abusadores de la disco, Secret Family, music traffic, mi familia, maná, sabe lo que te digo my nigga, la mente siniestra, el chamaquito, dile pichón, que aunque somos latinos, parecemos europeos con este flow, Gucci, Louis Versace, Gucci, Louis Versace, Gucci, Gucci, Louis Versace, Gucci, Louis Versace, Gucci, Gucci, Louis Versace. Oye, borreo, seguimos castigando a esta gente con el bajo, tú lo sabes. Oye, nosotros estamos muy por encima, ¿sabes lo que te digo? La mente siniestra.